Muy buenas tardes, bienvenidos a CriptoNegocios. Hoy es miércoles, es 11 de diciembre, tenemos al Bitcoin por encima ya de los 100.000 de nuevo. Vamos a echar un vistazo, de hecho, nada más comenzar a las pantallas, como os decíamos, Bitcoin, bueno, ahora mismo los acabo de perder, 99.972 dólares para la cripto reina en este momento. Se deja un 0,6% en la última hora, por eso ha perdido los 100.000 de nuevo, pero bueno, está en positivo, gana casi un 6% en lo que llevamos de jornada. Tenemos a Ethereum en 3.760 dólares, otra vez buscando de nuevo los 4.000 y buscando luego también batir su propio máximo. Decían muchos analistas que esta semana iba a romper su anterior máximo, está pues bastante más allá de los 4.000, está más o menos en los 4.700 SATH de Ethereum, de Ether. Hoy, ojito, 6,6% de revalorización para la segunda criptomoneda del mercado en capitalización de mercado. Hoy vamos a hablar mucho de XRP, hoy vamos a hablar mucho de XRP, ahora os diré por qué. El regulador financiero neoyorquino le ha permitido a Ripple Labs emitir su moneda estable, ojo, se mete en un mercado, pues la verdad es que totalmente copado por Tether. Pero Tether, pues al final es un poco la stablecoin pirata, podríamos decir, luego es la que menos relación tiene con los reguladores, un poco opaca ha sido durante tiempo. Es verdad que ahora está haciendo muchísimos esfuerzos por abrirse, por portarse mejor informativamente con los reguladores, pero bueno, también tiene ciertos problemas. Tether, por ejemplo, en la Unión Europea va a tener que marcharse por no querer cumplir con las normas de la normativa mica para criptoactivos, por lo tanto, oye, podrían ahí comerle un poco la tostada. La otra es la Coinbase, vamos, también tiene una moneda estable, pero muchísimo más bajo en capitalización de mercado. Seguimos, XRP, como os decía, ha recuperado de nuevo los 2 dólares de sobra, estamos 2 dólares con 39, hoy el token, ojito, gana un 20% en lo que llevamos de día, 20%. Y es claramente por esta noticia que hemos conocido, que conocimos la noche de ayer realmente, que el regulador financiero le permitirá a X, a Ripple, perdón, emitir esa moneda estable. Solana lo tenemos en 227 dólares, ganando un 11% en la jornada, un 10,5. BNB, el token de Binance, vuelve a recuperar los 700 dólares, ojo, 701 dólares en este momento, ganando más de un 6% en la jornada. Y le sigue Dogecoin, ganando un 9,5%, otra vez también por encima de los 40 centavos. Y terminamos con Cardano, este repaso, que gana hoy un 16%, un dólar es lo que cuesta este token, el de Cardano, ADA. Pero como decíamos hoy, más pendiente sobre todo de XRP, de Ripple Labs, la que le permitirán emitir ese stablecoin. Ripple, empresa financiera que tiene un token cripto y que está muy ligada siempre, el precio de ese token de XRP a los reguladores. En la noche de ayer recibió aprobación por parte de los reguladores financieros de Nueva York, podrán emitir su stablecoin, RLUSD, por lo tanto, ligada al precio del dólar, un punto importantísimo para la empresa que ya toca muchísimos palos financieros distintos. Muchísimos. Hace dos semanas Fox adelantaba el informe del Departamento de Servicios Financieros, ya estaba preparando la aprobación de esta moneda estable y que la empresa podría emitirla este mes, en diciembre. Pues tenían razón. La confirmación de esta información la ha dado el propio CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, muy conocido en el sector cripto, lo ha hecho mediante un tuit, el que además dice que si quieres escuchar lo último sobre esta moneda estable, pues que lo vas a escuchar directamente por su parte. La idea la lanzaron ya en agosto, han estado haciendo pruebas desde entonces. Ripple ha señalado que planea usar RLUSD en sus productos de pago transfronterizos, va a proporcionar liquidez, facilitar transacciones más rápidas y baratas, potencialmente integrándose en varios protocolos de FI distintos y en múltiples cadenas de bloques, en múltiples blockchains. Asegura que está 100% respaldada por dólares, por bonos del tesoro a corto plazo y otros equivalentes en efectivo. Paro aquí porque es importantísimo este punto. Lo que hay detrás de una moneda estable, el colateral. Por ejemplo, Tether, emisor de la principal stablecoin del mercado, tiene como colateral también bonos del tesoro estadounidense. Compran deuda a niveles altísimos para asegurar el valor de su moneda estable y que siempre se quede en un dólar. Por cierto, hoy Tether ha sido aprobada por la autoridad regulatoria en Abu Dhabi y podrán ahí vender su token. Digo que es importante y muchos recordarán la caída de TerraUSD, lo que generó el conocido como cripto invierno. Bueno, imagínense que tienen ustedes la liquidez de sus inversiones en una moneda estable porque te promete que siempre costará un dólar y luego de pronto pierde su valor. Al final tú lo que quieres cuando tienes stablecoins en tu cartera es poder mover rápidamente dinero sin mayor problema. Volviendo a Ripple, Ripple Labs quiere abarcar todas las opciones, como decíamos, todas las opciones financieras posibles en el espectro. La idea de Ripple nace de abaratar transacciones, hacerlas más rápidas. Por este lado podrían competir hasta con el sistema de pagos SWIFT. Por otro lado trabajan con bancos centrales, desarrollan muchísimas CBDCs, monedas digitales emitidas por bancos centrales, lo que sería aquí el euro digital, por ejemplo, el dólar digital en Estados Unidos. ¿Por qué decimos que XRP está tan ligada al regulador? Todo lo que ha sufrido o ganado con cambios en la SEC, en la presidencia del gobierno de Estados Unidos. A finales de 2020 la empresa Ripple fue denunciada por la SEC, por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidenses. Bueno, se ha puesto a venta de valores y licencia para ello. Acaba dejando de ser utilizada en aplicaciones como Coinbase. Ojo, la cosa parecía haberse tranquilizado en 2022, volvió a ser restringida de nuevo en esta plataforma. En 2023 un juez falló a favor de Ripple asegurando que no es un valor, es decir, que no genera ganancia por medio de un tercero, como serían las acciones de renta variable. El cuanto al precio, llevaba desde mediados de 2022 en los 50-60 centavos, sin mucho movimiento, siempre a la espera de cualquier cosita que dijera la Fed. Decía algo un poquito mejor, subía 60 centavos, decía algo un poquito peor, volvía a bajar a 50. Pero además, claro, con la justicia es lenta, no había demasiados cambios en el caso, el precio se quedaba ahí. Ahora, ojo, presidente Procripto, SEC, que se va a renovar, Paul Atkins al frente, el precio se ha disparado. Desde que llegó a la presidencia, el presidente electo Donald Trump, un 400%. Está pues de ese entorno de los 50-60 a los 2,40 dólares que lo tenemos hoy. Así que vamos ya a saludar a nuestro invitado, vamos a ver todo esto que hay por detrás. Conocemos ya a Alejandro San Nicolás. Muy buenas tardes. Buenas tardes en el mundo cripto, ¿no? Buenísimas tardes. Buenísimas tardes para el mundo cripto. Oye, ¿qué te parece esta aprobación del regulador financiero neoyorquino a XRP para que lance su moneda estable? Lo que le faltaba ya a Ripple Labs, ¿no? Bueno, realmente la lucha de los próximos años, tú sabes que va a ser claramente dentro del mundo de las stablecoins. Habrá ganancias, habrá que tener liquidez, guardar beneficios y las stablecoins van a ser unos actores absolutamente principales en un mundo cripto que va a estar súper capitalizado. ¿Y qué crees que ahora mismo, cómo crees que se va a posicionar Ripple en esta batalla? Porque no es una batalla fácil. Antes hablábamos, por ejemplo, de la importancia que tiene Tether, la importancia de la stablecoin de Coinbase. ¿Cómo crees que en este mercado tan copado, cómo crees que va a actuar ahora Ripple? Bueno, en un mercado donde se ha multiplicado la liquidez, pues aproximadamente en un por 200 o un por 300 hueco tiene. Hay que saber también cuánta liquidez va a poner Ripple en su stablecoin dentro del mercado, ¿no? Porque realmente la liquidez no es infinita, está bastante limitada por el colateral que tú tengas. Entonces habrá que estudiar qué ponen detrás de esa stablecoin a nivel de colateral y qué mecanismos de inyección de liquidez en el mercado de stablecoins van a poner en los próximos meses. ¿Importancia de las stablecoins? Porque acabas de hacer un poquito una pincelada. ¿Qué importancia tienen las stablecoins para los espectadores que no estén tan puestos en el mundillo cripto? Al final yo decía un poquito, pues la facilidad de movimiento, pero hay más cosillas. Bueno, una que está clarísima es que cuando los activos que tú tienes en tus criptomonedas suben de valor, la gente dice, vende, pero no estás vendiendo directamente en dinero fiat, que es el de tu cuenta bancaria. Estás vendiendo en un activo intermedio que es algo similar a una moneda en el mundo real, pero en el mundo que se llama stablecoin. Claro, la liquidez de las stablecoins no es infinita, entonces la gente se va a pelear en los próximos meses. Yo creo que va a haber un problema de liquidez de stablecoins y de capacidad de las stablecoins de inyectar en el mercado. De hecho, el otro día que se vio que había muchísimo movimiento, muchísima liquidación de activos, muchísimo movimiento en el mundo bitcoin con el bitcoin a 100.000, ya se empezó a decir que si Tether estaba inyectando liquidez de activos que no tenía, cuidado con los fraudes. Bueno, creo que es importante en los próximos meses ver que en un mundo que va a tener capitalización de trillones, tendrá que haber trillones de activos de reserva. Entonces, estamos hablando de que va a haber que fundarse con dólares, con bonos, con deuda. Bueno, empieza a hibridarse el mundo cripto con el mundo real. Y que próximos movimientos también. Hemos comentado todo lo que tiene Ripple detrás, que siempre digo que es Ripple al final. Todo lo que tiene conectado con el regulador. Claro, en el momento en el que se supo, que fue buenísimo, en el momento en el que se supo que iba a dimitir, o por lo menos que daba una pista a Gary Gensler de que podía dimitir, se disparó XRP brutalmente. ¿Cómo crees que será su relación ahora con esta nueva SEC, con Paul Atkins a la cabeza? Bueno, va a ser, yo creo, muy apasionante estudiarlo. Lo primero, como sabes, Ripple no deja de ser un actor más, pero tiene muchísimas características. La primera, que trabaja activamente con los bancos. Entonces, posiblemente empezaremos a ver ecosistemas nuevos basados en Ripple y nuevos bancos. Un sistema financiero donde los bancos, el dinero en las cuentas tradicional, el dinero fiat, se vaya mezclando casi sin fricción con las monedas estables. Yo creo que aquí habrá que ver muy bien qué independencia o qué descentralización tiene el futuro financiero de las criptomonedas. Porque si vamos directamente al origen del mundo cripto, estamos hablando de pagos directos sin intermediarios. Esto. Ripple es un actor que engarza muy bien o vincula muy bien el mundo tradicional con el mundo cripto. Entonces, claro, tiene muchísimo dinero. Ripple ahora mismo es la tercera cripto en capitalización. Tiene muchísima tecnología aplicable. Entonces, son un actor muy importante a la hora de generar ecosistemas. Que siempre que hemos hablado de blockchain, no solamente hablamos de la parte tecnológica y de las criptomonedas, sino la capacidad de generar un ecosistema financiero triple. Dinero fiat, que es el que conocemos de toda la vida. Monedas estables e intercambios centralizados o con una entidad de confianza, como puede ser cualquier banco o neobanco. Y luego la tercera, que es la parte de descentralización, que es el movimiento libre de las criptomonedas y de los activos financieros sin intermediarios. Entonces, creo que Ripple ha dado un golpe de gracia. De hecho, por eso está consolidándose tanto al mundo tradicional. Y un poco creo que a la necesidad de creer en el mundo cripto como una realidad ya más establecida a todos los niveles. Yo creo que esto es el paso definitivo para que la comunidad tradicional crea en el mundo cripto y en su realidad. La no descentralización, mucha gente ve Ripple, evidentemente es una empresa enorme, tecnológica, que utiliza blockchain, que utiliza muchísimas herramientas de las finanzas descentralizadas. Pero háblanos un poco de la no descentralización de Ripple o de XRP en este caso. Bueno, la no descentralización implica que va a ayudar a los bancos a que tengan su ecosistema cripto integrado en sus propios aplicativos. Ahora mismo el mundo bancario, el mundo cripto, se está vinculando a través de rampas financieras, de entidades de custodia, es decir, necesitas custodiar en este caso los criptomonedas o los fondos de criptomonedas. Y yo creo que la entrada de Ripple va a permitir que personas que no están habituadas tanto al mundo cripto a nivel de utilizar wallets, utilizar tecnologías más avanzadas, pues van a ver su vida simplificada. Ahora bien, tú sabes, y todo el mundo sabe del mundo cripto, que con la entrada del reglamento MICA, por ejemplo, en Europa, el papel de las stablecoins, las custodias de stablecoins, ahora mismo ya anunció hace nada Coinbase que no se iba a poder, o que iba a restringir la custodia y uso de stablecoins como dinero fíat en el mercado europeo gracias a la reglamentación MICA. Y a lo mejor, pues este papel de Ripple y esta prueba que se va a hacer en Estados Unidos con la SEC, cuando tenga todas las autorizaciones, stablecoins, mundo bancario, desregulación, pues quizá ayude a que Europa tome estas medidas desregulatorias. Yo creo que el papel de los Estados Unidos en los próximos años a nivel de regularización y liberalización del mundo cripto, activos criptos, tecnología cripto, mundo cripto en general, creo que va a ser un papel fundamental. Y aparecerán, a la luz de Ripple, aparecerán proyectos similares que ayuden al, en este caso, al mundo de las criptomonedas y a la criptoeconomía a crecer de manera exponencial en el número de usuarios y en la aceptación. Es que al final lo que ofrece Ripple es esa rampa un poco fiat, cripto que decías. ¿Qué relación crees que tendrán las stablecoins con los países? Porque al final hay un sistema SWIFT, por ejemplo, al final los estados y los bancos dependen de un sistema financiero tradicional que tiene sus cositas, que son unas cosas más lentas, unos fees que se van quedando los bancos. ¿En qué punto quedará eso con las stablecoins? ¿No crees que al final acabarán o metiéndolas dentro del sistema o atacándolas de alguna manera? Opción, ahora mismo tú sabes que es atacarlas. O sea, las stablecoins o la posibilidad de vivir en el mundo cripto, como si tuvieras dineros, dólares, euros, yenes, dólares australianos en efectivo, en un sistema basado no en cuentas bancarias sino en wallet, esto es el enemigo número uno. Ahora bien, se está demostrando en los últimos años que las stablecoins y la dinamización del mundo cripto a través de la inversión, el mercado de los pagos, etcétera, etcétera, es súper rentable porque la tecnología se democratiza, porque es mucho más barata, porque disminuye el coste de infraestructura, sobre todo la de recursos humanos. Entonces, esto genera una rentabilidad clarísima para las entidades financieras. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Pues que Ripple sea un proveedor más del sistema bancario y que en esa integración del proveedor las criptomonedas, en este caso las stablecoins y otras criptomonedas que den cierta seguridad financiera, puede ser el bitcoin, por ejemplo, pues se acaban integrando en el mundo y la gente empiece a reservar su valor en activos financieros, en este caso entiendan que las criptomonedas son su jubilación, empiecen a almacenar, a trabajar con ellas, a generar, en este caso, colaterales para seguir financiándose, al final que la gente sea más independiente financieramente dentro de una estructura bancaria, pues similar a la tradicional. Otro negocio en el que también están muy metidos los de Ripple es en las CBDC. Están ayudando a desarrollar muchísimas CBDC en muchas economías. ¿Qué nos puedes contar un poquito, algún detalle sobre esta línea de negocio? Bueno, al final las entidades financieras centrales necesitan un proveedor de tecnología que sea solvente. La estructura que propone Ripple, en este caso, es bastante sólida y bastante, no te voy a decir inatacable y súper infalible, pero sí es muy sólida. Entonces, la tecnología que te está proveyendo Ripple a nivel de lo que puede ser una entidad central es muy, muy importante, sobre todo porque al final se está demostrando que es capaz de escalarse y utilizarse a nivel masivo. El problema del mundo cripto siempre ha sido la velocidad y la capacidad de ejecutar transacciones de manera fiable y rápida. Ripple empieza a ser un actor que permite agilizar las transacciones, a escalarlas y a generar un sistema financiero de intercambio de pagos, en este caso, en gran volumen y, en este caso, en una agilidad en tiempo. Claro, esto que antes ha sido siempre la crítica al mundo cripto, que no se podía generar un sistema de pagos por su lentitud a la hora de confirmar las operaciones, esto ahora mismo creo que está prácticamente o empieza a verse la luz en el futuro de generar un sistema también, dentro del ecosistema financiero, el tema de pagos no basados en tecnologías habituales, sino, en este caso, basados en tecnología blockchain. Claro, si hay empresas de este calibre ayudando al desarrollo de CBDCs, de monedas digitales emitidas por bancos centrales, ¿cómo será la información que puede llegar a tener una empresa así? Bueno, teóricamente, habrá que ver qué nivel de privacidad, publicidad, tiene la blockchain. Al final, la información… En blockchain siempre hemos hablado de descentralización y transparencia de la información. Yo creo que el problema de las CBDCs no es realmente la información que tengan sobre ti, sino el uso de esa información y el uso de, en este caso, de la entidad central sobre los derechos de los ciudadanos. Si al final todo está integrado en un ecosistema, todo es digital y el control digital de tu vía lo va a tener una entidad central con tecnología RIP, pero cualquier otra tecnología, realmente lo que estamos haciendo es controlar económicamente la ciudadanía. Esto es uno de los grandes problemas. En ese caso, si Ripple fuera uno de los actores que ayude a la centralización, quizá sea el principio del fin para ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo Ripple es lo que es, porque es una tecnología solvente, es una tecnología escalable, es un proyecto sólido, que además tiene un nivel de aplicabilidad en el futuro, una comunidad que lo acepta en el futuro. Por eso es lo que es. Si Ripple empieza a trabajar en contra de los principios básicos del mundo cripto, del mundo blockchain, que es la descentralización, la transparencia y la independencia, en este caso la libertad individual, pues quizás sea el principio del fin. Estáis leyendo ahora Binance y Circle sellan alianza para impulsar el uso y la adopción de la stablecoin USDC. ¿Crees que tiene un buen futuro USDC en la Circle, vamos, en comparación con Tether, justamente por ir más de la mano con los reguladores? Bueno, yo creo que el problema quizás de Circle no sea, en este caso, sea una stablecoin o la capitalización. Al final, Circle lo que propone es una stablecoin algorítmica, realmente es una stablecoin que optimiza, en este caso, su estabilidad a través de un cálculo algorítmico muy similar a lo que en su momento Terra, el proyecto Terra-Luna tenía. Es verdad que los activos de Circle son, en este caso, parecen ser más sólidos que los que en su momento tenía Luna-Terra. El tema aquí, yo creo, está más por el lado Binance. ¿Por qué Binance se alía con Circle? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de Binance para aliarse con Circle? Cuando Binance ha tenido su stablecoin, una stablecoin que ha sufrido sus ataques reputacionales, yo creo que quizá en este caso Binance esté reconociendo que Circle es un proyecto estable y Circle estoy reconociendo que Binance es posiblemente, a día de hoy, sigue siendo el ecosistema más potente del mundo. Yo creo que ahí en los próximos años vamos a empezar a ver luchas de ecosistemas. ¿Qué papel va a jugar, por ejemplo, Crypto.com, Gate.io, Huobi, Kucoin, Binance, dentro de lo que es la adopción del mundo cripto dentro del mercado tradicional? En todos, si te das cuenta, su tendencia natural, yo creo que en el caso que más bestia se ha visto es en Gate.io, que primero era un exchange, ahora ya es un exchange descentralizado, dentro de un exchange centralizado, es un proyecto que tiene infinitas posibilidades, es decir, es casi como, para mí es en Las Vegas del mundo cripto, donde tienes de todo, de todo, hay que aprender muchísimo, pero claro, las posibilidades hoy son infinitas, ¿no? Entonces yo creo que cada ecosistema va a buscar sus mejores aliados en los próximos años y yo creo que si ahora mismo hablamos de stablecoin, posiblemente USDC sea la segunda stablecoin por reputación, pues lo que está haciendo Binance casi es empezar a jugar grandes cartas, grandes ases y grandes players del mercado para solidificar su ecosistema. Habrá que ver qué hacen los demás, ¿no? ¿Qué hace Coinbase? ¿Qué hace Gate.io? ¿Qué hacen diferentes ecosistemas? Si se complican más, por ejemplo, el papel que va a jugar la stablecoin de, en este caso, de Ripple, si se va a liar con alguien, si no se va a liar, cuánto pone en el mercado, cuáles son sus mecanismos de seguridad. O sea, si la comunidad realmente reconoce la stablecoin de Ripple como un activo seguro en el que refugiarse en periodos de recogida de fondos o en periodos de seguridad, ¿no? Un tema también muy importante de las monedas estables es lo que hay por detrás. Por ejemplo, de hecho ya han dicho que van a tener dólares y deuda a corto plazo estadounidense. Es un poco la misma línea que sigue Tether, ¿verdad? Sí, yo creo que al final parece la competencia de Tether, ¿no? Habrá que ver también si utilizan su propio token como colateral, ¿no? Un poco la estrategia Crypto.com, que tenía mucho CRO guardado y era uno de los riesgos que el inversor en su momento, en el invierno, Crypto.com bajó muchísimo, ¿no? Por tener reservas de su propio token. Esto es como un poco los juguetes del Monopoly, ¿no? Apalancarte sobre tu propio token, esto no es muy sano, ¿no? Es un poquito tóxico. Quizá ahora mismo una de las cuestiones que tenga que decir Ripple es si también se apalanca sobre su propio token y utiliza su propio token de reserva, visto lo visto como está la capitalización del token de Ripple. Para mí sería un error. Yo creo que ahora mismo las stablecoins tienen que basarse en activos sólidos, en colaterales sólidos del mundo real. Si vamos al mundo cripto, debería centrarse un poco en respaldarse en Bitcoins, un poco de estrategia Binance, pero lo de trabajar ya su propio token sería un error. ¿Deuda cortoplacista estadounidense? Pues es una deuda que ahora mismo tiene un rating en general bastante bueno. Por lo tanto, la seguridad del stablecoin de Ripple yo creo que estaría conseguida. Pero habrá que ver exactamente, habrá que estar muy atento a la parte de quiénes somos y cuáles son nuestras, la parte de transparency de las webs, en este caso de los emisores de stablecoin. Ver las auditorías que se hacen, ver la toxicidad de sus reservas, la salud de su fondo de reserva, de sus colaterales, ver cuáles son sus estrategias de compra de activos. Porque si tú realmente quieres emitir stablecoins, si vas a inyectar en el mercado de stablecoins, tienes que hacer compras inteligentes de activos, saber dónde compran esos activos colaterales, qué composición del fondo de garantía es la que generan. Bueno, va a estar interesante, se va a aprender muchísimo, casi más de sistema bancario y sistema de deuda, con esto de las stablecoins que de criptomonedas. Al final, si te das cuenta, estamos configurando un sistema financiero similar al tradicional, pero con una base tecnológica basada en blockchain. Pues muchos cambios que vamos a ir viendo y contaremos contigo para ir comentándolos. A Alejandro San Nicolás, el socio de tu consultor y del Instituto de Blockchain y Defi. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo. Y no nos vamos del mundo tecnológico, porque tenemos una última hora en este momento. Los servicios globales de meta, incluidos Facebook, Instagram y WhatsApp, se encuentran actualmente inactivos, lo que ha afectado a usuarios de todo el mundo. WhatsApp, la plataforma de mensajería de meta, dado problemas a los usuarios, no permitían la correcta publicación de mensajes, tampoco la comunicación de los envíos, lo mismo está pasando con Instagram y Facebook. Las comunicaciones de WhatsApp se han recuperado, es verdad, al poco tiempo. Los problemas en Instagram, eso sí, para publicar o ver los contenidos, se mantienen en este momento. Recordamos que el pasado 5 de marzo, más recientemente, el 3 de abril, las aplicaciones de meta ya sufrieron otra caída global, que provocó inconvenientes a todos sus usuarios, aunque en estas ocasiones también afectó a Instagram y Facebook. Esta es, por lo tanto, la tercera gran caída de los servicios de la compañía de Mark Zuckerberg en lo que va de año. Repetimos, los servicios globales de meta han caído en todo el mundo. Es verdad que ya se ha recuperado en el caso de WhatsApp. Y ahora, vamos a escuchar en directo, vamos a ir con Robert Beans, es director ejecutivo de BNY. Vamos a estar en Nueva York en este momento, de Watermelon, y vamos a escucharle en Nueva York, Robert Beans, director ejecutivo de BNY. ¡Gracias! ¡Gracias!